Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dao Diablo que chereo, cogí dinero y me bajaron el teo Ya me rechazó el trafeo, ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mi pero no hablan del congreso Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a dejar a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Y me vino para mí, yo sé que fallé Porque bajaba su bella y me convertía en lucifer y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me querían ver Me buscaron por mi letra y no me llevan a este pero si contamos Y yo sé que la muchacha cada vez Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y yo voy a llevar donde voy Y yo voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados Con mi pato activado Y después me lo han dado Y después me lo han dado A mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero El que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera cardio donoma Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Sin hijos delitos fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y yo voy a llevar donde voy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorados Con mi gato activo Con lo mío activo Te descónmelo a andar Te descónmelo a andar Llego un tránsito privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un cam del D-S-Race, se siente mal que el equipaje De oficia de este aduana Preguntarte cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un marrador no me hace falta Sé más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Quiere mal el papel, disculpa, no leí la norma No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Es que yo soy cantante, yo vengo de trabajar Conquíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a arrestarme porque se quieren bautar Se lograron, curaron de mí, me alablaron Y yo, ya yo me quedé Difamaron, murieron, hasta me atacaron Pero allá arriba hay un hueco De todo lo bello Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos dos dijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío El no juzgándose le agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día soy Por hoy en día es donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dado Oye A la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión Otro por bochinchero Dale al latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que el papaupa está mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle callejón El bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día es donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día es donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Real estaba muerto Oíste cabrón ECO Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Real estaba muerto Oíste Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros ECO En la prisión y en la calle Oíste cabrón Lo único que me puede juzgar es Dios Necesito romper contra mí No temer a mi corazón Aunque contra mí se levante Y reveste renunciado Dejar hasta la muerte cabrón Y yo lo tengo López Lo único que me puede juzgar es Dios